Por ahora estamos dejando pasar cada media hora, de los dos lados más o menos. Y bueno, vamos a estar hasta las 6 de la tarde porque hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Estamos como desde el principio, lo que se ha publicado, digamos, por los medios, a nosotros todavía no nos llegó nada y bueno, por eso nos estamos manifestando nuevamente acá en el paralelo. Bien, así que hoy, hasta, digamos, hoy martes, ningún tipo de novedad. ¿Y estas declaraciones de Arcioni a la prensa de Chubut no se entiende porque no hay tipo de información en la comarca? No, 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 acá nosotros ya estamos acá desde temprano y no ha venido nadie a darnos ninguna noticia ni a hablar con nosotros. Los intendentes no se han acercado ninguno, ni tanto ni de Pueblo ni de Loyo. Por eso estamos con el reclamo este, porque viste que hemos tenido reuniones, tras reuniones, se firmó un convenio, pero hemos mandado notas, hemos hecho un recurso de amparo y no hemos tenido ninguna respuesta. ¿Con el amparo tampoco hubo ningún resultado? Tampoco, tampoco hemos tenido noticias. Por eso también es la decisión de hacer este, de poder reclamar de esta forma, porque hemos agotado todas las medidas legales para poder hacerlo. Por supuesto que ofusca a la gente el corte, pero es la única forma que tenemos, porque está en juego el sustento y el trabajo de cada uno de los muchachos que están acá. No están por gusto, sino que están reclamando por el tema de su trabajo. Es eso. Y a pesar del corte, igual están dejando transitar a los vecinos, porque si cada media hora lo levantan, digamos, levantan el corte de alguna manera, han transitado los camiones chilenos, toda esta gente que había quedado varada por el tema de la ruta también. Claro, sí, sí, por una cuestión sanitaria, cada 20 minutos, media hora, estamos dejando pasar los camiones chilenos de ambos lados, tanto de Chubut para Río Negro y de Río Negro para Chubut. Así que es lamentable la situación, pero es la única forma que tenemos de poder reclamar. Y hoy escuchábamos la conferencia del ministro, que decía que estaba listo para firmar, pero hasta ahora no pasa nada. ¿De qué ministro fue lo que escucharon? El ministro de Chubut. Estaba ahí la conferencia. También la conferencia que se le hizo al comisario y el comisario no tenía ni idea, no estaba enterado todavía, salvo que anoche se había firmado un decreto y que hoy estaban preparando otro para poder sacarlo. Pero nosotros no hemos tenido noticias de nada, así que prácticamente estamos como en el primer día. Claro, estamos llegando al mes de julio y todavía ustedes no tienen una respuesta. Y no, fíjate que ya hemos tenido dos nevadas, que la gente no ha podido salir a trabajar. Eso implica que no han podido comprar leña, no han podido comprar mercadería, no han podido nada, porque no tienen los recursos para poder prepararte para el invierno. Los que vivimos acá en la zona, los que somos nativos de acá de Golzón y de la zona, nosotros en el verano, en la temporada, juntamos la plata para pasar el invierno. Y hoy por hoy estamos y no tenemos ayuda del gobierno, no cobramos el IFE, no tenemos ninguna ayuda del gobierno. Así que prácticamente nos queda otra que salir a la ruta y reclamar por nuestros derechos tan solo después de trabajar. Es lo único que estamos haciendo. Ojalá que la gente entienda. Por supuesto que molesta el corte, muchos están con los bocinazos, pero bueno, es la única forma que nosotros tenemos. Luis, entonces hasta las 18 horas el corte se va a mantener. Sí, sí, hasta las 18 horas vamos a estar acá, porque hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Como decía yo hoy en la mañana, para el 28 de diciembre falta un montón. O sea, para el Día del Inocente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a estar acá reclamando por nuestros derechos. También queremos decirle que del lado de Chubú, la policía de Chubú, le está diciendo a la gente los pasos alternativos para pasar. ¿Ah, sí? Sí, sí, así tenemos esa información, porque una señora recién paró acá y nos dijo que estaba enojada porque le estaban diciendo a ella que pase por Golondrina y baje por acá. Claro. Así que, bueno, en esa situación estamos. Nosotros vamos a seguir acá reclamando y, bueno, si no se soluciona antes de mañana pasado, seguramente vamos a venir el viernes o otro día también a hacer lo mismo, porque es la única manera que tenemos. Bueno, así que los cortes van a seguir extendiéndose en el tiempo, esperando de esta respuesta del gobierno de Chubú. Sí, sí, nosotros queremos una respuesta porque ya demasiado estamos esperando y pasa el tiempo, pasan los días y vamos a llegar a la primavera y no vamos a tener nada. Y no solamente nosotros los trabajadores, sino que queremos decirle a los vecinos y vecinas que entiendan que hay personas también particulares que necesitan pasar y no tenemos respuesta. Gracias. 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 Gracias.